Autoridades federales, estatales y municipales entregaron el día de hoy la planta de tratamiento de agas residuales San Francisco. En dicha obra se invirtieron 10 millones de pesos, de los cuales la federación invirtió el 50% y el ayuntamiento el otro 50%. Así lo dio a conocer el alcalde Víctor Manuel Manríquez González. Demostrarle a los ciudadanos que estamos preparados para enfrentar cualquier contingencia hídrica, ya que nuestros canales, colectores y drenajes se encuentran habilitados gracias a las manos y a la maquinaria del organismo operador del agua, en conjunto con las diferentes dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, federales, estatales y el municipio. Hemos trabajado hombro con hombro y día a día hemos trabajado sin descanso en la atención de este importante tema. El día de hoy y después de ocho años, por fin hemos concretado la operación de la planta tratadora de aguas residuales San Antonio, misma que nos coloca en un lugar preponderante a nivel nacional. En lo que al saneamiento de agua se refiere, es decir, que cuando la media nacional de saneamiento nos marca un porcentaje, en Uruapan estamos por encima del medio nacional con esta planta tratadora San Antonio. Por su parte, el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, reconoció los trabajos que se realizan en el territorio estatal para mejorar las condiciones del agua a todo el estado. Para los organismos operadores de agua, para los municipios se piensa que las plantas de tratamiento son más una obligación, una responsabilidad que hay que cumplir. Nosotros siempre hemos pensado y hemos empujado a que se entienda que las plantas de tratamiento son más una oportunidad. Uno, para buscar sanear el ambiente. Es un tema de salud pública y sin duda es de las cuestiones más importantes que hay en el tema del saneamiento de las aguas. Sobre todo en un lugar en donde el agua después se vierte a un río y ese río corre grandes distancias y entonces pasa por población y eso hace que no tengamos, que se generen nuevas enfermedades o que se generen enfermedades gracias a que tenemos agua que de alguna manera está tratada y que no es agua sucia. Entonces ese es un primer paso importantísimo. Pero el segundo es que nos da la oportunidad de tener más agua, de tener una mayor disponibilidad del agua. No la vemos a veces así. Hay que pensar que hay procesos en los cuales no se requiere el agua potable y que podemos sustituir las aguas tratadas por esa agua potable y entonces poder aumentar nuestra producción de agua y de esa manera poder cumplir de una mejor manera las necesidades de la población. No van a decir ustedes, oye, la población sigue creciendo, las necesidades siguen creciendo. Bueno, hay que decirlo, se ha generado una gran cantidad de empleo al final de esta administración del presidente Enrique Peña se espera la creación de cuatro millones de empleos. Ni junto a los dos exenios anteriores juntan esa cantidad de empleo que se ha generado. Nunca en la historia habíamos tenido esta generación de empleo en nuestro país y todo eso genera necesidades de agua. Pero el agua en cantidad sigue siendo la misma. El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo expuso que en Michoacán se trabaja para mejorar las condiciones de lo que es el agua potable tanto como los residuos, así como estas plantas tratadoras para mejorar las condiciones de lo que son los plantillos de riego y otros senderos. Conocerle al equipo de Capazo, a su directora Juan Manso y a todo el equipo y desde nuevo pues el compromiso y la visión del señor presidente municipal Manríquez, Víctor Manríquez, muchas gracias y muchas felicidades. Sé también que lo estás haciendo pues acompañado de la sociedad civil, hemos escuchado a Sadov como nos ha ilustrado de los trabajos que han venido realizando. Gracias, amigo, felicidades por ello y mi reconocimiento y te pido que seas el conducto para que saludes a Jorge Fernández, porque sé que por problemas de salud no está con nosotros, pero es un hombre comprometido, activo siempre y que mucho nos ha acompañado en los temas ambientales y otros temas. Fue uno de los primeros presidentes de APRAM y entre otras tareas que ha tenido Jorge y esperamos se recupere pronto. A los señores delegados, señora delegada, señores delegados del gobierno federal, muchas gracias, Poncho, muchas gracias, Rafa, por su presencia y compañía, mis compañeros del gobierno del estado presentes aquí, a nuestros amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Gracias, compañeras, compañeros. Pedro, muchas gracias por tu presencia y a quienes hoy se dieron cita aquí para ser testigas y testigos, compañeras, amigas, amigos de la sociedad civil. Pati, muchas gracias por tu presencia, entre otras líderes que están aquí en esta inauguración formal de la planta y entrega del equipo. A mis amigos y amigas, regidoras y regidores, síndico, secretario, que se mejore pronto mi secretario, muchas gracias. Y a todo el equipo del gobierno municipal, me da mucho gusto saludarlos y reconocerles que en medio de tantos compromisos se estén atendiendo temas vitales, temas esenciales para que Uruapan esté mejor. Uruapan es uno de los municipios más importantes del estado. Si hablamos en términos poblacionales, es el segundo en tamaño, solo después de la capital, Morelia. Pero si hablamos en términos de productividad, en términos de producto interno bruto, Uruapan es el número uno y sigue creciendo. Tiene mujeres y hombres con mucha iniciativa, gente inquieta, gente trabajadora en todos los ámbitos y destaco, por supuesto, el tema empresarial. Uruapan tiene un sector empresarial muy fuerte, no solamente en la parte agroalimentaria, que es, digamos, la parte más destacada. Ahorita veníamos platicando y nos decía el ingeniero Pascual Sigala, secretario de Desarrollo. Con imágenes y edición de Giovanni Ramírez, informó para Cadena Digital de Noticias, Iván Cortés. CDN. CDN. CDN.